Las emboscadas de América. Creció el debate. Ayer exhibimos un informe que consistía en mostrar cómo América invita a algunas personas para demostrar una supuesta pluralidad, pero luego, esas mismas personas son constantemente interrumpidas o las rodean de personajes que los interrumpen. La legisladora porteña por nuevo encuentro Gaby Cerruti, ayer invitada al piso. ¿Quién fue una víctima más de esta lógica? Opinó sobre el tema y el debate creció. Luego del informe veremos qué opina Mariano Kestelboim, quien también fue una víctima de las emboscadas. ¿Y sabe por qué las bichas se urbanizan? ¿Por qué no se urbanizan? Porque les conviene al Estado, al oficialismo, tanto sea para uno como para dos. Pero le puedo hacer otra pregunta, le puedo hacer otra pregunta concreta, le puedo hacer otra pregunta. Chica, le puedo hacer otra pregunta. Quiero hablar con Flora, con Marta y con Norma. ¿Cómo andas, Norma? ¿Bien? Una cosa es hablar de las problemáticas sociales, otra cosa es venir a hacer política y partidismo. ¿Pero crees que ellos hacen política y partidismo? ¿Y a qué representan, muchachos? A mí no me paga nadie. Pará, Moro, pará, Moro, déjame terminar. Mirá, Moro. Voy a hacer algo que no es aconsejable, ni en la televisión, ni en la vida. Le voy a decir en la cara, no mal, eh, a todos los invitados lo que pienso sobre algunas cosas que están pasando. Está llegando, por ejemplo, Jorge Castillo, el rey de la salada. Yo le voy a decir en la cara por qué creo que usa a los pobres. Yo dije, invitemos a un economista que defienda a los postulados del gobierno y que argumente bien. Mariano Kestelboim. Acá está Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y quiero decirte algo en la cara también, pero no para que te enojes, eh. Buscando información sobre Mariano, me encontré con esto. Esto es un tuit que no hizo Mariano, pero que retuiteó. En el lenguaje, las redes sociales, cuando vos retuiteás algo, lo avalás, lo sostenés. La selección y sus buitreras. Y se supone, ¿no Mariano? Se supone que somos todos buitres los que estamos acá. Yo primero te quiero agradecer. Me pusiste como jugador de básquet, no llego al metro setenta. Me pusieron, bueno, cerca de Mañeto, gracias, ¿no? Poder. Te agradezco de nuevo. Alto y cerca de Mañeto. Pero nos reímos todos. Yo me río también, Mariano, ¿eh? Todo bien. Está Francisco de Narváez. Le voy a preguntar en la cara. ¿Dónde estaba Francisco de Narváez? Le voy a preguntar en la cara. ¿Dónde estaba Francisco de Narváez? ¿Dónde está? ¿De qué lado está? La gente tiene... Yo mismo que sigo la política, bueno, sé dónde está ahora. Le voy a decir dónde estoy. Siempre en la provincia de Buenos Aires, siempre opositor al gobierno nacional. Y quiere ser candidato a gobernador. Y quiero ser y voy a ser candidato a gobernador. Le voy a decir en la cara a todos los invitados lo que pienso sobre algunas cosas que están pasando. Lamento que se haya buscado en el diálogo con él el camino de la irritación, el camino de la provocación, para bajarle el nivel al debate. Digo, no sé qué puede opinar Massa si todavía, cuando yo termine, establezcamos una regla de juego. Bueno, a ver cuáles son... A mí me invitaron acá y me dijeron que yo iba a poder hablar. ¿Eh? Con tranquilidad. Si se bancan las respuestas sin interrumpir. Acá vino Sergio Massa y habló hasta que se le secó la lengua. Como todo, sin que nadie lo interrumpiera. No, todo medio es un proyecto político, un proyecto de poder. América lo es, de hecho el dueño de América se abrazó con Massa en una fiesta, manifestó públicamente que es su candidato a presidente. Y la línea editorial de gran parte del canal va detrás del candidato de ellos que es Sergio Massa. Acá vino Sergio Massa y habló hasta que se le secó la lengua. Como todo, sin que nadie lo interrumpiera. ¿Por qué negamos los problemas? Si no está mal tener problemas, es parte de una realidad. ¿Cómo te cabe el tema del proyecto de ley de ponerle orden a los piquetes? ¡Qué buen centro! Inseguridad, ¿no? ¿Hay un plan para esto? ¡Qué no pasa! ¿Cómo lo cortaste en Tigre si lo has cortado? ¿Qué hiciste con la policía? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! Acá vino Sergio Massa y habló hasta que se le secó la lengua. Yo creo que esto le digan que en algún momento, que yo estoy diciendo yo, Massa te ve. O sea que vos has dicho hasta el cansancio, es mi amigo de hace no sé cuánto tiempo. ¿Te joroba que te tiren eso por la cabeza? Mirá, sí, me molesta, primero porque no es cierto. Me parece injusto, me parece que es una manera de descalificar a una empresa y a periodistas que trabajan en ella con una mentira. ¿Cómo fue tu salida de América? Agosto del 2013 son las PASO. Las PASO. Las PASO, ese es el momento. En agosto del 2013 empezó a cambiar, justamente un día que iba el entonces candidato a diputado, Sergio Massa, al noticiero del canal. Me llama el productor a la tarde y me dice, esta tarde viene Gato, prepárate porque viene Massa. Bueno, obviamente, yo era el columnista político del canal. Y una hora antes me sacaron de la nota y yo pregunté por qué. Me dijeron orden de arriba, solamente la va a hacer Guillermo Andino. ¿Cómo te va a hacer, que bienvenido? Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Te estaba mirando, a ver, ni Cormillot ni Ravena. La política. La campaña. Te hizo bajar, ¿cuántos kilos? Ocho kilitos. Ocho kilos. Ocho kilos, sí. ¿Podemos imaginar una gran mesa todos juntos hablando? A ver, yo creo que la mesa que nos tiene que unir es la mesa de los problemas de la gente. Recuerdo algo que vos me dijiste, ¿no? O somos Australia o somos, no me acuerdo qué otro país pusiste de ejemplo. Venezuela. O Venezuela. Muchas gracias por haber estado aquí. No, por favor. Saludos a la familia. Gracias. Bueno, Sergio Massa en la segunda edición de América Noticias. A los 10 días va Justosi y la sacan a Mónica Gutiérrez. Y después empezó a cambiar la mano. Sí. Después la verdad empezó a cambiar. Me sacaron el programa, me lo pusieron una vez por semana. Y a fin de año nos fuimos y cuando volvimos en febrero... ...debataban todos los programas políticos y nadie me dio nunca una explicación realmente. Tweets de Gabriela Cerruti. Dije muchas veces que no a Intratables porque conozco el paño. Pero hoy insistieron tanto que acepté. Estuve 21 a 30 en el estudio porque arrancaba conmigo a las 22. Para hablar de Bernie y los extranjeros, la marihuana y Macri. Cuando a las 23 me dieron un micrófono parada para que opinara de economía... ...me pareció que habían pasado un límite. La jugada económica, no sé, vamos a ver si sale. Vamos a ver, no sale. ¿Por qué Argentina va a validar la pretensión de que el capital ciudadano sirve? ¿Está Gabriela? ¿Cómo andás? A ver, buenas noches. A ver. Se estaba yendo. ¿Te estaba yendo o no? Sí, me estaba yendo. ¿Por? Porque me hicieron venir 10 menos cuarto. Hola, buenas noches. Bueno, soy bien. Organicemos la producción cuando quieran y venimos con ustedes. Pero en vivo es así, Gabriela. No, todo bárbaro. Pero no, 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 no me lo hablas de economía, si no sé de economía. Se va la diputada, ¿te vas Gabriela? Chao, hasta luego. Sí, todo bien, pero es una falta de respeto para la gente que invitan. Entonces, cumplan alguna vez lo que acuerdan con la producción. Falta media hora para el programa. Después consultá con tu producción cuáles son los acuerdos que hacen y cómo los hacen. El día ese que ustedes mostraron al chico y fui yo, en realidad la situación del estudio era tan complicada desde el inicio porque él entró quejándose y tengo que estar acá todas las noches por un punto de rating. Se ve que estaba en un mal momento el programa en ese momento. Entonces, con los invitados ahí, digamos, que habíamos sido invitados amablemente a debatir y qué sé yo, estábamos frente a un señor que estaba de mal humor porque tenía un punto de rating y igual tenían que hacer el programa. La legisladora Gabriela Cerruti, si va a ocupar el culo en un sillón de un programa para hablar del canal Agaló, del programa si quiere también. Ahora a mí ni me nombre, limpio. Usted tiene un pasado y yo sé cuál es. Usted tiene un pasado y yo sé cuál es. Pero como soy un caballero, paso directamente un chivo. Me parece que hay que empezar a cuidarse un poco más. Porque la política también contribuye al desprestigio general de la política participar de ese tipo de situaciones. Hay muchos programas donde se paga para que te traten bien, para hablar solo, que está tarifado si vas a estar solo, si vas a debatir, si no. Y que en ese sentido, digo, porque no solamente lo tratan bien a masa en América. Digo, no también. Todo el séquito del macrismo desfila por los programas de América. Pero eso vos decís que tiene un precio. Yo lo digo y lo sé, digamos, porque hay programas donde no voy porque no pago. Porque después cuando viste, no, los canales del Estado que los pagamos los ciudadanos. Bueno, yo les aviso que las presentaciones de todos los funcionarios macristas por todas esas canales de televisión las pagamos con los impuestos de los porteños. Pregunta final. ¿Develará que Estelbo en cuánto nos pagó para sentarse en la mesa de la tanqueta? Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!